¿NO? ¿NC? ¿Eso qué era? Hola amigos y amigas de YouTube Hoy voy a explicar, que ya lo tengo subido en algún vídeo y explicado El tema de cuando estaba arreglando calefactores y eso Os voy a hablar sobre el NO y el NC Que son los tipos de contactos que existen Tipos de contactos que existen Bueno, recordad cuando Desde el principio hemos tenido el interruptor Pues decimos que estos son los contactos Los bornes, ¿no? Donde conectamos, son los contactos Luego Cuando hemos visto el pulsador Hemos visto que lo teníamos así Y que lo teníamos así ¿Vale? Pero, si le quitamos El simbolito de las flechas Son simplemente contactos En este caso, abierto Porque si el cable viene por aquí Va a salir por aquí Por aquí no pasa la corriente Ya que no está tocando Sin embargo, este Viene la corriente Y puede pasar Por lo tanto, es un contacto que está cerrado Bueno, pues a esto Es a lo que le llaman NO y NC Porque está en inglés Entonces, entonces NO Sería este Que es NORMALLY OPEN Normalmente abierto Lo podéis encontrar Como NA Si viene en español Cosa rara Normalmente viene en NO Pero si encontrares NA Es que es normalmente abierto En español Pero normalmente es NORMALLY OPEN NO No es N0 ¿Vale? NO Normalmente abierto Y este Pues se llama Siempre igual NC ¿Por qué? Porque es NORMALLY CLOSED ¿Vale? Normalmente cerrado En español Entonces NC Lo vais a tener claro siempre Que es el cerrado ¿Qué quiere decir? Que cuando se actúa Cambia de estado Por tanto El NC Normalmente está cerrado Pero cuando se actúa Va a la posición de abierto Y el NORMALLY OPEN El NO O NA Pues Cuando actúa Lo que hace es Cerrarse ¿Vale? Entonces En reposo Es esta Por eso reciben su nombre Cuando están en reposo Y ahora veremos Para que puedan servir Estas cosas Entre otras cosas Esto lo estoy Volviendo a dar Así más Es fácil Más Perdón Más específico Porque vamos a hablar Del tema de contactores Y todo eso ya Y ahí Os voy a hartar De los NO Y de los NC ¿Vale? Entonces Una aclaración Antes de empezar Con lo duro De los contactores Todo esto Nos lo encontramos En muchísimos más sitios De lo que os pensáis ¿Vale? Porque por ejemplo Vosotros No sé si habéis parado Pensar alguna vez Las grúas Los puentes grúas De la obra ¿Vale? Tienen Esto que va Andando Hacia aquí Y hacia acá Que es donde Puelgan Las paleras Que tienen Pues para subir Los carros Los palés Lo que sea ¿Vale? Esto Daros cuenta Que también Sube Y baja Y esto va Hacia un lado Y hacia otro ¿Qué ocurre? Que si el maquinista Se despista Cuando esto Está andando Hacia ahí Llegaría un momento En que el carro Que va ahí arriba Se saldría Y caería ¿No? Pelero En cualquier momento Un despiste Pueda haberlo Pues no No sé ¿Por qué? Porque tienen Justo aquí Al final Un tope Con un final De carrera Que lo voy a dibujar Más o menos En algún aparato Se ve Un final De carrera Tiene Dos contactos Puede tener Tres Si es que tiene El N O y el N C Pero en este caso Vamos a hablar Por ejemplo Este sería El El Nc Y lo que tiene Es una palanca Así Que cuando Tú la pulsas La amplia La toca O toca El carro Mismo Toca esta palanca El hace Moverse Así Si esta Nc Normalmente Está cerrado Entonces Por aquí Vendría La corriente Aquí iría Hacia el motor Ese ¿Vale? En el sentido Del giro En el que está Y en el neutro ¿No? Por hacia Lo Entonces ¿Qué ocurre? Que si el carro Llega Y toca aquí Esto se abre El motor Ya no puede Andar ¿Vale? Esto en realidad Se llama Final de carrera Se llama Final de carrera Pero Daros cuenta Que hace La función De que Normalmente Está cerrado Pero cuando Le pulsas Se abre Y no permite El paso De corriente Entonces Ahora El maquinista Le tiene que dar Para que vaya Ya hacia Ese sentido Y hacia Hacia ese sentido Perdón Si puede andar ¿Vale? Porque le da Le da la orden Por otro lado Y esto Al dejar De estar pulsado Vuelve a estar Cerrado Porque es Normalmente Cerrado Normal y Close ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que esta máquina En este lado También tiene que tener Otro final de carrera ¿Vale? Este sería el final 1 Y este sería el final 2 ¿Por qué? Porque claro También si se despista También puede topar ahí O puede salir Por el otro lado Total Tiene que tener Uno en cada punta Y así Y así cuando llega Y hace tope Se para Y ya no le deja Andar más al motor Y este Lo mismo No voy a entrar Ahora en el esquema Completo Porque es algo Más complicado Pero simplemente Para que veáis La función De que Están muchísimos sitios Que ahora os diré Un aparato Y por ejemplo También Lo tenéis A la hora De subir y bajar Lo mismo Y esto empieza A enrollar Lo que es La silga de acero ¿No? Donde va suspendido El palet Empieza a enrollar 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 Y llega un momento En que no para Pues en el mismo En la misma silga Digamos Coloca una pieza Que cuando sube Y llega al tope Aquí tiene su final De carrera también En donde toca Y para El motor Que subiría ¿Vale? Lo que es la silga Lo que subiría La carga Entonces Cuando Para que no se deslie Entero tampoco Cuando empieza a deslie Hay un momento En el que Algo pega También Y nos permite Que esta carga Baje de todo Y se salga El cable entero ¿Vale? Porque si no Además empezaría A Más que soltarse Si está bien cogido Lo que empezaría A liar al revés Entonces Sería una locura Bueno Que sepáis Que aquí tienen Finales de carrera En lo que es La subida Y bajada De la carga Finales de carrera En lo que es Hacia un lado Y hacia el otro Para que no se puede Salir Ni llegue a topar En ningún lado Que no debe Ahora por ejemplo Un termostato De una plancha En donde va La resistencia ¿Vale? Tú lo coges Y lo enchufas Y cuando te enchufas La plancha Tenga la temperatura Que tenga Está tan fría Que empieza a arrancar Por tanto Es normalmente Cerrado Ahora tú ya Le regula La temperatura Que quieres Según sea algodón No sé qué No sé cuánto Realmente lo único Que está regulando La temperatura La plancha No sabes Que está tocando Algodón Fibra O lo que esté Tú realmente Le estás Marcando una temperatura Y le dices Que cuando llegue A esa temperatura Que lo que haga Sea abrir Entonces Ya no sigue Calentando Esa resistencia Imaginaros Que está la fase De neutro Que sabéis Que siempre Va directo ¿Vale? Pero la maniobra Pasaría A través De ese contacto Entonces Una cafetera El sistema De la temperatura También Todos los aparatos Así Que sean de calor Un termoventilador Aparte De que lleve Resistencia Llevará Su Ventilador ¿Vale? Pero Llevará El suyo Para la resistencia Y luego Suelen llevar Otro En este caso También Normalmente Cerrado Para lo que es El motor Que da El aire Digamos ¿Vale? ¿Por qué? Porque Cuando También Se calienta Pues Te debe De desconectar Entonces Son contactos Normalmente Cerrados Que se abren Cuando Cambian Bueno Y los abiertos Los abiertos Se utilizan Mucho más De los que creéis Sobre todo En contactores Lo que pasa Es que ahí Ya Se manipula Se manipula A través De otras formas Con la bobina Y todo Ya lo veréis Todo muy claro Pero voy a Explicar Por ejemplo En el momento En que le damos Voy a poner Incluso un interruptor ¿Vale? Un pulsador Lo que queráis Da igual En el momento Que metamos corriente A este motor Su neutro Lo tiene directo Como siempre Y esto Es un pilotito ¿Vale? Que iría en un cuadro Un neón Que va a 220 voltios Su neutro Lo lleva directo Pero Al poner en marcha El motor Queremos Que se encienda Esta lucecita Entonces Cuando Yo a esto Lo cierro Y lo pongo en marcha Este motor Están dando Olvidaros De este lado De acá Tiene su neutro Y tiene ya su fase Porque ya están dando Pero de la misma fase Ha cogido Y va a este contacto Este contacto Se pone en marcha Y se cerrará Cuando este motor Funcione A través de Una cosa Que ya lo veremos Cuando veamos Los contactores Y lo que hace Es cambiarle La posición Y meterle corriente A ese piloto Entonces Cuando tú llegas A un cuadro A lo mejor Es un pozo Un motor Que está en un pozo Metido A no sé cuántos metros Tú cómo vas a escuchar Si está el motor Funcionando ¿No? Puedes ver Si saca agua ¿No? Pero a lo mejor Está funcionando Y no saca agua Una de las maneras Es decir Mira pues Al motor Le está mandando corriente Porque el piloto Me está diciendo Que está funcionando El motor O sea Que recibe su corriente Luego si una avería O lo que sea Eso ya no tiene nada que ver ¿Vale? Es centrándonos solo En el tema De los contactos Que sepáis Que se usa Y que lo encontramos En muchísimos aparatos Muchísimos aparatos Porque En realidad Por ejemplo En las teles En todo Todo Tiene sus contactos Que Normalmente Están abiertos Pero Cuando Actúas sobre ellos Pues cambian Cambian de estado Entonces Cuando tú pulsas El número uno Del mando Realmente Es uno Que está abierto ¿No? Porque si no Estaría siempre Mandando la orden Del uno A la tele ¿No? Es digamos Abierto Y tú le das Y lo conviertes En cerrado Mientras lo tienes Apretado Cuando lo sueltas Vuelve abierto Digamos Esos son pulsadores Pero que sepáis Que un pulsador Realmente Tiene Contactos También Y también Hay abiertos Y también Hay cerrados Y ya lo vimos Pero haya quedado Claro Yo De aquí Lo único que quiero Es que os quedéis Con el concepto De Normalmente abierto Normalmente cerrado Porque ahora Para el tema De contactones Nos va a hacer falta Que lo tengáis claro Ângres De aquí Que lo voy a hacer Y ya lo vimos